Buenas a todos, en este vídeo explicaré algo muy sencillo, como configurar y personalizar los iconos de escritorio, tanto en Windows 10 como posteriormente en Windows 7. Normalmente cuando instalamos Windows, el único icono por defecto que nos suele aparecer es la papelera de reciclaje, por lo que si queremos colocar otro como el del equipo o la carpeta de usuario hay que activarlos. Esto en Windows 7 era bastante sencillo, pero en Windows 10 la opción está algo más escondida, por lo que puede que no todo el mundo sepa cómo llegar hasta ella. Para ello simplemente tenemos que hacer clic con el botón derecho del ratón en el escritorio, y en las opciones que se nos dan a elegir, escogemos la que dice personalizar. Ahora en la ventana que se abre buscamos a la izquierda la opción que dice temas, y le hacemos clic para entrar en ella. En esta nueva ventana, si miramos a la derecha de la pantalla, veremos un link que dice configuración de iconos de escritorio, por lo que lógicamente es donde tenemos que hacer clic. Al hacerlo, se nos abre esta ventanita pequeña, y si nos fijamos en ella se nos deja marcar que iconos queremos que salgan en el escritorio. Por ejemplo, si quiero que salga el icono de este equipo, solo tengo que hacer clic en él, le damos a aplicar, y ya me aparece el icono en el escritorio. Lo mismo podemos hacer con el resto de iconos, como el de la carpeta de usuario, que suele ser también muy útil tenerlo en el escritorio. Ya lo que es el icono de red y panel de control, yo no los coloco, porque no le doy un uso frecuente, pero si queréis tenerlos en el escritorio solo hay que marcarlos. Una vez lo hemos colocado, podemos personalizar el icono con otra imagen, haciendo clic en el icono que queremos cambiar, y seguidamente en el botón que dice cambiar icono, y se nos abre esta ventanita con todos los iconos disponibles. Por ejemplo, voy a cambiar el icono de este equipo por este otro, y también modificare alguno más. Le doy a aplicar, y como vemos los iconos cambian su dibujo. Luego, en el caso de que quiera volver a dejarlo todo como estaba por defecto, solo tengo que hacer clic en el botón restaurar valores predeterminados, y todo vuelve a su estado original. Con esto, ya sabemos colocar los iconos de escritorio en Windows 10, pero aprovecho que estoy con este vídeo, y también explico rápidamente como se hace en Windows 7, ya que mucha gente aún continúa usando ese sistema operativo. Para ello me doy un PC más antiguo que tengo, disculpad que lo grabe con la cámara, y el proceso es muy parecido, hacemos clic con el botón derecho del ratón en el escritorio, entramos en la opción que dice personalizar, y en la ventana que se abre, hacemos clic a la izquierda donde dice cambiar iconos de escritorio, por lo que la opción resulta mucho más fácil encontrarla. Ahora ya a partir de aquí todo es idéntico, podemos marcar los iconos que queremos poner en el escritorio, y también personalizar su diseño cambiando la imagen del icono. Ahora bien, que sucede cuando queremos personalizar cualquier otro icono de nuestro PC, por ejemplo, si creo en el escritorio una nueva carpeta, o hay cualquier otro icono que quiera cambiar su dibujo. En ese caso, simplemente tenemos que hacer clic derecho sobre ese icono, en las opciones que nos aparecen, seleccionamos la última que dice propiedades, en la pequeña ventana que se abre, nos vamos a la pestaña que dice personalizar, y ahora solo hay que hacer clic en el botón que pone cambiar icono, y ya podemos escoger el que nosotros deseemos. Y ya con esto termino el vídeo, espero que os haya resultado útil si estabais buscando como se hacía, si es así podéis darle al like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!